¡Suscríbete! 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 Poesía, sin poemas son géneros literarios. La poesía es un arte que usa palabras de manera especial para compartir emociones y pensamientos. Un poema es una pequeña obra de arte que todos pueden disfrutar. ¿Qué es un poema? Un poema es una pequeña pieza de poesía, es como una historia corta o un dibujo hecho con palabras. El poema puede ser largo o corto, se puede hablar de cualquier cosa como la naturaleza, el amor, la amistad, la terapéutica, cosas divertidas. La importancia de dar visibilidad a las mujeres poetas y destacar tanto sus obras como su identidad femenina. Radica en diversos fundamentos culturales, históricos y sociales. Aquí se presenta algunos de los principales argumentos. Las mujeres poetas aportan perspectivas únicas y enriquecedoras a la literatura. Sus experiencias, emociones y visiones del mundo contribuyen a una visión más amplia de la condición humana. Ignorar esta voz sería limitar la red que es el panorama literario. Visibilizar a mujeres y poetas sirve de inspiración o empoderamiento a otras mujeres y niñas. Ver a mujeres triunfando en la poesía demuestra que el género no es una barrera para el éxito literario, fomentando la confianza y la ambición en futuras generaciones de escritoras. Las mujeres debido a sus experiencias y roles tradicionales en la sociedad a menudo tienen perspectivas y sensibilidades únicas que se reflejan en su poesía. Estas perspectivas pueden abrir nuevas vías de interpretación y comprensión entre temas como el amor, la maternidad, la opresión, la resistencia y la identidad. Históricamente las mujeres han sido marginadas en distintas disciplinas, incluida la literatura. Durante siglos sus contribuciones fueron subestimadas e ignoradas debido al prejuicio del género. Destacar a mujeres poetas es dar un paso a la justicia histórica, reconociendo y valorando sus aportaciones que anteriormente fueron patadas por alto. Las obras de mujeres poetas a menudo humanizan las experiencias femeninas, permitiéndole a los lectores desarrollar empatía y comprensión hacia las realidades que enfrentan las mujeres. Este entendimiento es crucial para construir una sociedad más equitativa y justa. Las mujeres poetas no solo contribuyen a la literatura con sus obras, sino que también enriquecen la cultura sinegal. Sus textos a menudo abordan temas de dinero, identidad, relaciones y justicia social. Y más, ofreciendo una reflexión profunda y críticas sobre la sociedad. Valorar a las mujeres poetas y destacar sus obras no solo es un acto de justicia y de reconocimiento, sino que también es una forma de enriquecer la cultura y literatura. Sus voces son esenciales para tener una comprensión completa sobre la experiencia humana y ser una sociedad más equitativa y diversa. Los secretos del abuelo sapo. Los secretos del abuelo sapo. Es del autor Keiko Casca. Un día Zapito salió con su abuelo sapo a caminar. El abuelo sapo le inventó sobre los peligros y los despedradores. Pero lo que no sabía el abuelo sapo es que Zapito se dio a un gran aliado para librarse de ellos. Aprovechando sus consejos. Una historia de ternura, afecto y amistad. Recomendamos esa historia para toda la familia. El pollo loco. El pollo loco es un cuento del actor Roy Veraca y actor Uruguay. La historia declara una gallina y un gallinero. Porfirio intenta ponerle baile y ritmo al gallinero. Y otro gallo veterano, Odor Gómez, que intenta ponerle orden, una historia graciosa con ritmo y baile. Recomiendo este libro para niños de 5 a 9 años. Fugía Cerecas es un cuento del autor. Shin Chuanchen, autor taiwanés. Cuenta dos historias que luego los personajes del Ternazo son una historia única y sus padres los enseñaban a defenderse en el mundo exterior. Una historia donde la amistad es la más importante y verdadera. Recomendamos esta historia para niños y adultos. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡De poesía! ¡De recreo! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Que escuela! ¡Tiene algo de casa! ¡Tiene algo de hermanos! ¡Tiene algo de casa! ¡Que escuela! Es un libro gigante, los primeros amores, un mundo por delante La maestra enojada, regalando sonrisas, la moña desatada, la salida de prisa La alegría del barrio, flores en fin de novedad Una paloma que vuela, todo eso es mi escuela Mi escuela tiene algo de casa, tiene algo de hermano, tiene algo de plaza Mi escuela es un libro gigante, los primeros amores, un mundo por delante El abrazo a la entrada, proligiarse de vuelo Ya me lleva un cuaderno, el beso del abuelo La túnica manchada, todo el verbo jugamos Todo eso es mi escuela, y hoy así le cantamos Mi escuela tiene algo de casa, tiene algo de hermano, tiene algo de plaza Mi escuela es un libro gigante, los primeros amores, un mundo por delante El sol juega en el patio, la lluvia en la ventana, alegrías tristezas, el mareo de mañana Mi escuela, las banderas del himno, los acordes del piano, todo eso es mi escuela, y hoy así le cantamos Mi escuela es un libro gigante, tiene algo de hermano, tiene algo de plaza Mi escuela es un libro gigante, los primeros amores, un mundo por delante Mi escuela es un libro gigante, los primeros amores, un mundo por delante Mi escuela es un libro gigante, los primeros amores, un mundo por delante ¡Feliz que Dios cumple! ¡Feliz que Dios cumple! ¡Feliz que Dios cumple! Es una eterna. ¡Feliz que Dios cumple! ¡Feliz!